Música El Fomento Cultural Banamex es una asociación civil creada con el fin de impulsar la cultura y el trabajo de talentosos artesanos mexicanos. El Banco Nacional de México desde hace 40 años es cuando comienza ya con las actividades formales en una asociación civil a raíz de que el Banco decide tomar la postura de apoyo al arte mexicano, ya que desde los 125 años que tiene fundado el Banco se comenzó con la recopilación de colecciones de arte mexicano, no solo de siglos XIX o XVIII, sino también arte de siglo XX y se comenzó con la labor formal de rescate a muebles históricos. El sistema de becas que ofrece el fomento a los artesanos mexicanos toma en cuenta su trayectoria, calidad y prestigio. En Fomento Cultural Banamex tenemos cuatro áreas muy importantes para la labor cultural. Está el rescate y la restauración de muebles históricos o artísticos, la colección de arte que la promueve no solo con inmuebles de fomento cultural, sino que también busca la colaboración con otras instituciones, el área editorial que es una de las partes importantes porque gracias a ella vamos a conocer todas las actividades que realizamos y el programa de apoyo al arte popular que este programa ya se acerca a cumplir 17 años de existencia en donde se ha estado localizando a los mejores artesanos en toda la república para darles no solo apoyo financiero, sino capacitación en cuanto a mercadotecnia, difusión y mejoramiento de las técnicas tradicionales que manejan. El área tiene a personal capacitado, hay antropólogos, sociólogos que se dedican a ubicar no solo a las personas con trayectoria, se busca también que los artesanos sean gente que tiene mucha trayectoria en su área de trabajo. Tomamos mucho en cuenta la tradición de la técnica, el respeto a los materiales tradicionales y también que los mismos artesanos trabajen para fomentar y pasar las técnicas a sus alumnos. Debe haber gente que esté aprendiendo las técnicas artesanales que el que va a ser apoyado maneja. Este proyecto se piensa para regionalizar la difusión de las colecciones y la actividad cultural de Palacio de Iturbide y se regionaliza en tres partes importantes del país, que es el norte aquí en Durango con la Casa del Conde del Valle de Súchil, en el centro del país se complementa con la Casa del Mayorazgo de la Canal, que está en San Miguel de Allende y en el sur está en Mérida, Yucatán, Casa Montejo. Hace un año abrió sus puertas en el Palacio del Conde del Valle de Súchil, la Casa de Cultura Banamex, de la que Durango se enorgullece, pues es una de las tres casas señoriales ubicadas en toda la República Mexicana. Bueno, uno de los que fue de los que iniciaron con el programa es el maestro Ascensión de la Cruz, él vive en el Mezquital, aquí en Durango, y se dedica a hacer tololoches, instrumentos de madera con encino, que es la madera representativa de Durango. Son piezas de colección, no tenemos para comercialización, y esas piezas son las que están itinerando a nivel internacional con la colección de arte popular. Las actividades realizadas por Fomento Cultural Banamex tienen un trasfondo educativo, ya que a partir de la generación de nuevos públicos, la asociación involucra a niños y jóvenes en la historia y cultura de su ciudad a través de la impartición de talleres y visitas guianas. Están los cuatro guías talleristas, los cuales dan recorridos generales, y talleres escolares para niños, adolescentes, y también atendemos adultos. Bueno, aquí cuando vienen los visitantes, les damos el recorrido de la casa, les explicamos la historia del palacio, les mostramos la arquitectura, después pasamos a la sala de exposiciones temporales y ya damos la explicación sobre la exposición que está en turno, ya sea de pintura, de escultura, de fotografía, y ya después cuando son niños o jóvenes pasan aquí a un área del taller donde hacemos unas actividades de artes plásticas para que refuercen los conocimientos que adquirieron durante el recorrido. Hacen, pintan, modelan en plastilina, hacen diferentes actividades didácticas. Muy divertido. En general, como que nosotros somos la imagen de Fomento Cultura, ¿verdad? Fomento Cultura Fomento Cultura Fomento Cultura